Por tu amor mi bien lo viste, renació mi primavera, mas no sé por qué tan triste, el amor que nada espera. Corazón que en mi palpitas, que soy osa que te agita, que padeces tanto en mi corazón, no sé qué va a ser de ti. No quieres encender la inmensa llama de mi pasión, tú no quieres comprender el fuego ardiente del corazón. No te da piedad mirar, que uno tenga que llorar, de amargura y de sazón, tras la angustia sin igual, solamente por el mal, de tener un corazón, de tener un corazón leal. Por tu amor soy triste como flor de otoño, pero si hay otoño dentro de mi ser, han quedado rosas entre los rosales, a que las beso que la última mujer. De rodillas yo te pido, por el sol de tu belleza, en las noches del olvido, no me mates de tristeza, si soy débil y como un niño, dame un poco de cariño, dame fe en el porvenir y a tus pies de amor me verás morir. Yo reclamo tu piedad, porque no puedo vivir sin ti, yo te canto mi orfandad, para que vuelvas pronto hacia mí. Si te causa algún dolor, el portarte con rigor, tu destino lo dirá, porque puede muy bien ser, que te llegue a querer, cuando nadie te ame ya, cuando nadie te ame ya, mujer.